¡Hey! ¿Qué pasó gente? Soy Emi y hoy estamos en una cosa diferente a lo que normalmente suelo hacer, ¿vale? Hoy estamos en un servidor, no estamos en una serie ni estamos en nada, estamos aquí con el señor Patito. Hola, Pato. Baila conmigo, Emi. No bailo contigo, no mereces mi baile a tu lado. Y estamos en un servidor no premium, ¿vale? Se llama BattleZ, que he estado hablando con el administrador que está por ahí rolando, no sé ahora mismo dónde está. Maldito, allí está, mírenlo, mírenlo. Está en la llamada, pero está muteado porque anda haciendo cositas. Y el servidor es una pasada, ¿vale? No quiere decir, ¿vale? Que juegue en este servidor y deje de jugar en Minessi, ¿vale? Voy a seguir jugando en Minessi, por eso no os preocupéis, ¿vale? Y este servidor es muy parecido a Minessi. Tiene sus mundos y sus cositas. Tiene de momento, lleva un poquito tiempo abierto, ¿vale? Y están a rebosar de trabajo. Están haciendo todo lo que pueden y más. Y de momento tienen un mundo Faction, como veis aquí. Un mundo survival, por ahí. Y un Smash. Es una especie de Smash, ¿vale? No es el Smash Bros. que estáis acostumbrados en mi canal, ¿vale? El que juego con Zelda y compañía no es, ¿vale? Es un Smash que, vamos para adentro, Necro, que ya veréis. Es increíble, ¿vale? De momento, como os he dicho, están a rebosar de trabajo, solo tienen una arenita. Yo hablaré con Jax y le diré de hacer un concurso para que los suscriptores, todo el suscriptor que quiera hacer una arena pueda hacerla, ¿vale? Se hará mediante votación, en fin, ya lo veremos. Y de momento solo tienen una arenita, ¿vale? Uf, os explico. A ver, vamos para adentro. No tengo permiso para entrar, dice. ¿No tienes permiso? No, me dice que no tengo permiso. Ahora, ahora, ya entre, ya entre. Uf, no nos alarmemos. A ver, como veis, tenemos... Emi, no te pongas la chetada, ¿eh? Sí, sí, quiero que lo veamos. A ver, para los no premium, ¿vale? O sea, no premium, perdón. Para los no VIP, de momento, hay estas clases, ¿vale? Zombie, Spider y Creeper. El zombie tiene una palita de hierro, con agudeza 1 y empuje 1. Yo me pongo la de... El Spider, aparte de tener tu equipación correspondiente, tiene un ojo de araña con empuje 2, ¿vale? Sí, espérate. Yo me pongo Creeper y tú ponte tu Wither y así vamos enseñando las dos. Sí, pero voy enseñando las cositas que tiene. El Creeper tiene su polvorita, ¿vale? Como es un Creeper, pues tiene que explotar. Con agudeza 1 y empuje 1. Y aquí vienen las clases de momento que tienen los VIP, ¿vale? Esta es la clase que yo suelo usar siempre. La cheta. Es la clase con la que yo soy un crack. Que tiene infinidad y rompibilidad, enchantel, nivel 127. Eso quiere decir que tira cabezas de Wither, ¿vale? Como veis ahí. Es un cheto. La siguiente es el cactus, ¿vale? Pues ya no sabemos cómo va, pero... Que no sabemos cómo va. Jazz nos ha dicho que tira cactus y tal, ¿vale? Hay que probarlo. Y tiene una espada de madera con agudeza 1 y empuje 1. A la Q no es, ¿no? No, no sé. La Q lo tirará, supongo, tirará la espada. Después tenemos la de Blaze, ¿vale? Que tiene su varita llameante e incrementa el salto, la regeneración, en fin. Con empuje 1 y aspecto ignio 1. La verdad es que... Y el esqueleto. El esqueleto te da una grieta y con infinity... Son increíbles. Y el esqueleto, aparte de tener su equipación, ¿vale? Para que seas igual que un esqueletito, tiene un huesito con empuje 1 y un arco que, como veis, es una chetada el arco. El arco es la bestia también. Con infinidad, fuego 1, puñetazo 1, poder 1 y rompibilidad echando el nivel 127. Yo lo tengo que mirar y no sé cuál será mejor, pero a mí el que me gusta es el Wither. El cheto. Vamos para adentro, ama da caña, gente. Ama da caña aquí a la peñita. Como veis, ya está jugando bastante. ¡Oh, metralleta! Tío, me muero al saltar, loco. Emi, me cago en tu prima, Emi. ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira. Venga, asoma la cabeza. ¡Pato! Me han tirado, tío. Como veis, el mapa es un mapa lo más troll que pueda haber en los días de la tierra, te resbala. Si te cae, no puedes subir. Está súper guapo. ¡Eh! Que no he cogido clase. ¡Uf! Por poco entro y la pinto. ¡Qué tol! Como ya os he dicho, poquito a poco tendrán nuevos mapas y yo hablaré con el administrador para hacer concursitos y cositas de esas para que ustedes... ¡Me vas flipado! ¡Yuuuh! Para que ustedes también intervengáis. Te interrumpo porque es que no veo forma de decir que ya estoy dentro. No, no. ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Él es ya, ¿vale? Es el administrador del servidor. Él es el... 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 Si queréis... Él es el... El todopoderoso administrador. ¡Woooh! Si queréis alguna pregunta, dejadlo en los comentarios. Sí. Todas esas cosas y se responderán. Pues el todopoderoso tío va a ser lo que ir. No te digo más. Claro. No te puedes comparar... No te puedes comparar con el rey de los esmas. Emisario siempre es el rey de los esmas. ¡Mueren! 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 Ah, sí, Emi. Explícalo del bugue a lo mejor que se te da al coger la clase. Que tienes que darle clic izquierdo, no sé de... No sé dónde. Que hagas... Que explíquenlo del bug, coño. Cuando no te dan lo de la clase... Ah, vale. Es posible que tengáis... O sea, que entréis en el servidor, ¿vale? Y elegáis vuestra clase y veáis que nos da arco, ¿vale? Y digáis... Bueno, no tengo ni armadura, ni tengo arco, ni tengo nada. Lo único que tenéis que hacer... Eso es un bug de... Visual, ¿vale? No es que no os lo haya dado. Si os lo ha dado... Solo tenéis que clicar el arco y desclicarlo. Y aparecerá del tirón... La gente te lo ve, pero tú no lo ves. Sí, exactamente. Mira, mira. Quieren imitarlo. Quieren imitarme, pero soy único. ¡Muéranse! ¡Muera! Tú ayer viste Rambo, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo me han reventado? Madre mía. ¿Me han empezado a hacer un bug de caer por el hortito? Es que van a por los VIP, tío. A mí me están yendo. Pues eso es lo bueno, claro. Ya que somos VIP, tenemos la ventaja, pero... Nada, tío, muero. Vamos, 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 vamos. Mira, Emi. 72 kills, dices. 72 kills lleva a Emisario. Casi nada. Vas primero, ¿eh? Y le llevas 40 al segundo, ¿sabes? ¡Ya! ¡Oh! Me he chocado con eso. ¡Me cago en! Como veis, el rey de los Smash sigue dominando. Y Var primero. Oye, y eso de que el que graba no gana... Eso es una maldición de ser duke que... Que eso... Yo no la tengo, ni él tampoco. Ya la... Yo la rompí ya. La rompí. Gracias a Dios. No vayas a por mí, cabrones. ¿Quién va a por ti? Yo voy a por todo lo que se mueva. Si no te mueves, no voy a por ti. ¿Y el Rambo ese qué hace? Adiós. ¡Muere! ¡Mierda, tío! 72 kills. No me lo creo. Como veis, el servidor es super vicioso. Está... Como te metas, te engancha. Yo debería de estar ya dormido y sin embargo estoy aquí viciando. Esto lo estoy grabando bastante tarde, la verdad. Y después lo grabaré para mi canal. Es decir, que estaremos hasta las 4 aquí. Nada, tío. Es imposible. No te puedes igualar con mi metralleta. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, tío! Es que... Me cogen la puerta y me pecan un viaje por detrás. Emisario, tú cuando lees el mensaje ese de... Usar clientes, calcitos y todo eso, tú que compras un... Pero si no tengo nada. Ahora sí, Emi. Mira para ahí, Emi. Soy una estratega. Sí. Soy una persona normal y corriente. Solo que pulso el botón a la velocidad de la luz. Tienes que apretarlo fuerte también. A mí no me dejas si lo hago rápido, loco. El Emi ya tiene una fábrica ahí de ratones. ¡Ah, el Emi tiene ese... Se lo compra con los panes, los ratones. Sí, sí. Será del dinero que gano. Claro. ¡Muere, Jax! ¡Muere! Me cae a tu. ¿Cómo? No, tío. Me da a mí. Me cago en la puta. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Vamos! Tenéis... Os propongo un reto, ¿vale, gente? Tenéis que intentar superarme en el ranking. Porque de hoy a mañana ya tenéis 500. Hombre, tampoco tanta, tío. No, me choco con el techo. ¡Tobás! Y encima ni te mato. Venga, vamos a echar una última. Y... Que me voy a... Me voy a cargar a Jax y a Necro, a los dos. Yo se los puedo decir que si os queda alguna duda o algo, pasaros por mi vídeo que a lo mejor lo he explicado, no sé. Sí, también puede ser que se nos haya pasado cualquier cosa y Necro en su vídeo lo haya explicado. De todas formas, si tenéis alguna duda que no hayamos explicado o cualquier cosa que se nos haya pasado, podéis entrar en el servidor o en el TS, ¿vale? Que el servidor también tiene TS y tal. Lo dejaré todo en la descripción del vídeo. ¡Oh, mierda, tío! Me he matado en la esquinita. Y ahí podéis ver... ¿Foro tenéis, Jax? No, lo estoy terminando ya. Vale, estupendo. Pues... En cuanto lo tenga, lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? Para que podáis buscar la información de todo lo que queráis. Emi, tío, me cago en tu prima, ¿eh? Pero... Me mato, me mato, me mato. ¿Por qué, tío? ¿Por qué te cagas en mi prima? ¡Aaah! Se lo va por a mí, el cabrón. Soy como Erfenis, renasco de mis cenizas. Cuando creen que he muerto... No me copié, no me copié, no me copié. Cuando creen que he muerto, aparezco de la nada. Eso lo dije yo en el Emo. Claro, claro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué cabrones, loco! ¡Me cago! ¡Olé, cómo lo es! A ver, no vayáis a por mí. ¡No vayáis a por mí, que soy buena gente, loco! Los patos traen enfermedades. Son igual que los... ¿Qué haces, tío? Son igual que los pollos. Toma, en la boca. Toma, a dos por culo. Venga. Venga, hasta luego. Es que me lo paso súper bien, tío. No dijiste la última partida, venga, ¿ya dónde? Lo único bueno que veo de tener una arena es que te puedes venir a dar de hostia. Claro. Seguramente cada vez que entremos ya en los servidores que entremos, ¿vale? Tanto Minesi como... Como aquí, como en cualquier otro servidor que entremos, lo dejaremos siempre por Twitter para que podáis jugar con nosotros, ¿vale? Y vamos a echar la última ya, porque la siguiente... La anterior dije que era la última. ¡Muere! No, 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 no. Y nos vamos a despedir, matando a todo el mundo. Mira, mira, es que... Vienen a por mí los malditos. Es que vienen a por mí los... ¿Sí? Vienes de paredes para dónde. Vienen de paredes para dónde. Vienen de paredes para acá. ¡Eh! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Emi! Muchacho, ven para acá. Espérate, espérate que estoy vivo. Mierda, me maté. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos ya aquí? Que ya ha estado bien. Yo creo que el servidor ha visto la esencia. Vamos a escondernos de la tira. Como os he dicho, gente, el servidor lleva un poquito abierto y pondrán muchas más cosas un poquito más adelante, ¿vale? Así que ya sabéis, os espero en este servidor, que es no premium, recordadlo, ¿vale? Para todos que no tengáis el premium. Y os vuelvo a repetir que el jugar aquí no quiere decir que no vuelva a jugar Minetsi, ¿vale? Porque sé que muchos me diréis en comentarios, ¡Emi, dejarás Minetsi! ¿Vale? Por favor, no me comentéis si voy a dejar Minetsi, porque no voy a dejar Minetsi. Minetsi forma parte de mi vida, igual que va a empezar a formar parte de mi vida este servidor. ¡Emi! ¿No creo que yo la boca? ¡Emi! ¿Emi? ¿Te has dado cuenta, no? Que no tengo barbilla. Sí, tío, es que eres un pato. Los patos no tienen barbilla, tienen pico. En fin, que muchas gracias a Jax, ¿vale? Que nos ha permitido tener el GameMode y tal, para facilitarnos el grabar. Y todas nuestras cositas, el VIP y demás. Y, como os he dicho, aquí nos vemos. Así que, el que no quiera venir, que sea porque no tiene internet. Venga, gente. En el siguiente vídeo nos vemos. Un abrazo. ¡Chao! 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 ¡Cállate, cállate, pato! ¡Adiós! ¡Adiós!